El próximo viernes, día 27, a las 11 y media de la mañana, y a petición de la familia, se celebrará en el Salón Árabe un acto de recuerdo y homenaje a Íñigo Cavacas. Recordar, bueno, o desde luego por parte de Escalería Bildu, que la muerte de Íñigo Cavacas, el asesinato de Íñigo Cavacas, ha sido uno de los momentos más duros de esta legislatura, por lo menos para nosotros y nosotras. Y, bueno, en relación al acto, lo primero que tenemos que decir es que consideramos que este acto llega con tres años de retraso. Sin embargo, bueno, esperamos que el mismo sirva como impulso, impulso para que se aclare lo sucedido, se depuren tanto las responsabilidades penales como políticas existentes y se pongan de una vez por todas sobre la mesa los nombres de los culpables. Y lo que es más importante, sobre todo, y que creemos que supuso un punto de inflexión en la muerte de Íñigo Cavacas es para que se abra el debate sobre qué modelo policial queremos en este nuevo tiempo político que estamos viviendo. Hoy tenemos que decir, cuando se va a celebrar el tercer aniversario de su muerte, que nadie duda quién y cómo fue el responsable, quién mató y cómo mató a Íñigo Cavacas. Otra cosa es que todavía no es identificar la persona exacta, pero los hechos están meridianamente claros. Y prueba de ello es el propio acto que se va a celebrar el próximo viernes. Pero tenemos que recordar que esto no fue siempre así. Tenemos que recordar el trato indigno que recibieron la familia y los amigos de Íñigo Cavacas por parte de distintas instituciones, también por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Y también recordar la indignante declaración institucional que suscribieron PNV, PSI y PP, en donde interesadamente se vinculaba la muerte de Íñigo Cavacas a la violencia que existía en el entorno del deporte. Por lo tanto, nos alegramos de que algunos hayan rectificado, pero hay que recordar que esto no siempre fue así. Desde luego, nosotras esperamos que el acto del viernes sea el inicio de un cambio real de actitud del PNV y del resto de partidos que acudan al mismo, a los que emplazamos a que se sumen a lo que EH Bildu ha solicitado desde el inicio, desde la muerte de Íñigo Cavacas, que era justicia y reparación para su figura, pero sin embargo también no podemos dejar de solicitar al PNV, al PSI y al PP que retiren o que invaliden la declaración institucional que se aprobó en abril de 2012 y que a día de hoy todavía está ahí y es lo único que hay en relación a la muerte de Cavacas. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se retire la indignante declaración.